¡Hola que salió amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de su perfumería original Tijuana. Amigos, el vídeo y el tema del día de hoy es una experiencia propia que yo les quiero compartir con ustedes. Y es nada más y nada menos que cuál ha sido mi peor experiencia, mejor dicho, al vendero en perfume. Y les voy a estar contando esto. No estamos en el fondo habitual de siempre porque en estos momentos me encuentro fuera de Tijuana. Pero dejando a un lado eso, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es una anécdota, mala experiencia que he tenido vendiendo perfumes. Pues muchachos, esto que les voy a contar me pasó hace más o menos como cuatro años cuando trabajaba en una tienda vendiendo perfumes. Yo ganaba por comisión. Esto se relata, como ya les dije, hace más o menos como cuatro o cinco años. La verdad no recuerdo bien hace cuánto tiempo fue. Y todo empezó porque éramos bastantes varios vendedores y era una temporada de diciembre. Era una temporada donde comisionabas. Yo ganaba por comisión en ese tiempo, así que vender un perfume para mí y más si era un perfume caro era muy, muy bueno. Era un ingreso muy bueno porque era una comisión. Pues bueno, bueno, dejando de eso, me acuerdo que ese día, muchachos, había bastante gente en el local donde yo trabajaba. Y todos tenían gente atendiendo. Todos estaban atendiendo muchachas, estaban atendiendo familias. Y yo me acuerdo que estaban dos señores, un señor con sombrero y su esposa, una edad más o menos como de 50 años, 50 y qué hubo de años. Y me acuerdo que nadie los quería atender en ese tiempo porque todos estaban atendiendo a gente que se miraba más interesada. Y pues preferían vender mucho más rápido a personas interesadas que estarle mostrando perfumes a señores o a personas que no se miraban tan interesadas. Gracias a Dios siempre tenemos y hemos tenido inculcado todos los vendedores donde yo trabajaba, que todas las personas y todos los clientes se deben atender por igual. Así que ese día yo me decidí, en vez de atender a otra persona que quería comprar perfumes, yo me decidí atender a esa pareja de señores ya grandes. Y me acuerdo que el señor sabía mucho de perfumes. El señor sí tenía en mente lo que quería. Y me acuerdo que me llega y me pregunta, hola amigo, buenas tardes, le dije yo al señor. Hola señor, buenas tardes, bienvenido. Como siempre le decimos a los clientes cuando van a ir a la tienda o cuando iban pues a ir a esa tienda. Y le dije, ¿algún perfume en especial, señor, que usted ande buscando? Y me dice, pues te voy a decir algo. Ando buscando un perfume, pero no creo que lo tengas. Ya he pasado a varias tiendas, ya he ido a Talado, ya he ido a Cuyá y no lo tiene. Y le dije, ah, pues señor, ¿cuál perfume es el que usted busca? Y me dice, no lo vas a tener. Yo sé que no lo vas a tener, pero es el Tom Ford Neroli, me dice. Y le dije, Tom Ford Neroli. Para ese tiempo pues yo no sabía mucho de perfumes. Y me acuerdo que acababa de llegar ese perfume a la tienda recientemente. Más o menos, sí, 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 no tenía mucho que acabase de llegar a la tienda el perfume Tom Ford Neroli. Le digo al señor, señor, déjeme ver si lo tengo. Permítame un poquito, lo voy a checar. Total, voy, checo a las vitrinas, ¿no? Que Tom Ford Neroli, le pregunto a mis compañeros. Y sí, teníamos un Tom Ford Neroli, si ustedes no lo conocen, pues es este perfume que tengo aquí en la mano. Es el Tom Ford, este que tienen aquí. Es un diseño muy exclusivo del diseñador. De por sí todos los perfumes de Tom Ford son una chulada muy buenas. Este perfume, pues es el Tom Ford Neroli Portofino, que es el que buscaba el señor. Este perfume, cuando yo se lo mostré, venía en su cajita, en una caja totalmente nueva sellada. Y ahí le dije al señor, señor, tengo el perfume Tom Ford Neroli y le sale un precio de $4,500 pesos. Y me dice, ah, sí, sí, es lo que sale, me dice. Y le dije, si le interesa, le puedo checar un mejor precio, si usted gusta. Acaba de llegar la mercancía, es una mercancía nueva. El tono de los perfumes, del perfume Tom Ford Neroli es muy fresco, está ideal para la temporada. Y dice, ya sé, yo ese perfume es el que ando buscando. Tom Ford Neroli, me dice. Me dice, de 50 mil litros. Y dice, ah, pues aquí está, señor. Exactamente, el que usted anda buscando, aquí lo tengo, me dice. Le digo. Y me dice el señor, perfecto. Sí lo quiero, pero déjame probarlo. Y pues el perfume venía totalmente sellado, nuevo. Y le digo, señor, no tengo muestra, pero el perfume huele muy rico. Me dice, y dice, yo sé que huele muy rico y ya lo he olido. Y es el perfume que quiero. Porque yo había visto ahí por otros lados que lo tenían en mil pesos, mil quinientos, quinientos pesos. Pero ese perfume no vale eso. Yo sé lo que vale y se me hizo bien y me lo quiero llevar, pero antes lo quiero oler, me dice. Y le digo, pues señor, déjeme ver si me autoriza. Pregunto si puedo destaparlos y si me autorizan con todo el gusto del mundo. Se lo destapo y pues lo abrimos, no hay ningún problema. Y me dice, pues chécale, porque a mí sí me interesa y si es, me lo llevo. Y yo pues con todas las emociones del mundo dije, wait, voy a vender un perfume Tom Ford de cuatro mil quinientos pesos. Dije, y el señor se mira súper interesado. Ideal. Yo dije, esta va a ser la venta del día de hoy. Al menos para mí me estaba yendo muy mal en cuestión de ventas y mis otros compañeros, pues si ya tenían un poquito más vendidos. Y total, fui a hacer este, corrí hasta otra tienda a preguntarle al encargado si podía destapar el perfume Tom Ford. Total, con todas las palancas que tenía, con todas las favores prestados que pedí, abrimos el perfume Tom Ford. Pero antes de abrirlo, si se acuerdan que le dije que la señora, que el señor venía con su esposa, me dice, oye muchacho, también ando buscando un perfume para mi esposa. Y le digo, ah sí señor, con todo gusto, ¿cuál es? Me dice, ¿cuál es el que quieres vieja? Le dice el señor, muy buena persona hasta eso, se portó muy bien el señor. Y le dice a su señora, ¿y tú cuál estás buscando vieja? Y le dice la señora, no creo que lo tenga viejo. Y pregúntale muchacho, pues si tenía el Tom Ford Neroli. Pues debe tener varios, aquí se mira muy bien la tienda, dice el señor. Y dice la señora, pues eso es un perfume, es un perfume de Chanel, Chanel, Malemusé, Moulamacé, dice la señora. Y le digo, ah, es el perfume Coco Chanel Magmoacé, le digo a la señora. Y ese, ese, ese mero, ese, uy, mi tía lo tiene y huele, solvídate, muy rico huele el perfume. Y si lo tiene, pues me lo llevo, me dice la señora. Y le digo, ah, sí, 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 lo tenemos. Este que tengo aquí en la, en la foto, es este, este perfumito que, que, que está aquí en la fotito. Este se llama Coco Chanel Magmoacé, porque hay que recordar también muchachos, muchachos, niñas hermosas y niños guapos. Que, eh, hay otros tipos de Coco Chanel, Coco Chanel Nord, Coco Chanel tradicional. Y pues el que buscaba el, el, la señora era este. Pero aquí es que había otra, otro problemilla que me pasó. Que tampoco teníamos proveedores de este Coco Chanel Magmoacé. O sea, teníamos el Coco Chanel. Y se lo estaba mostrando la señora. Dice, no, muchachos, no, yo no quiero leer ningún otro. Yo quiero leer el Coco Chanel Magmoacé. Total. Fui por, fui por el perfume, lo traje nuevo sellado en la caja. Y le dije a la señora, señora, no tenemos el perfume como muestra. No tenemos el perfume como exhibición. Y tampoco tenemos tester. No puedo abrirlo porque el perfume, eh, el Coco Chanel Magmoacé. Pues viene en esta presentación. Viene en una presentación nuevo sellado el perfume. Y desgraciadamente no puedo. Y dice, ay, viejo, pues yo no. Dice, si no, si no, ¿cómo lo pueden abrir? Pues este, no, no me lo compre. Dice, porque yo ocupo leerlo, dice. Y yo con todas las ganas de vender, porque me estaba yendo muy mal ahí. Fui de nuevo a mover palancas a la otra tienda de perfumes. Fui de nuevo a buscar favores. Y total que le conseguí destapar un perfume Coco Chanel Magmoacé. De los nuevos a la señora. Lo destapamos, lo abrimos, se lo testeamos. Y... Ay, sí, huele bien rico, viejo. No, yo este es el que quiero. Me dice. Y le digo, y le digo, ok, señor, este es Coco Chanel Magmoacé. Ahorita tenemos un costo de dos mil quinientos pesos. Eh, si gusta llevarse los dos, yo le doy un mejor precio. Y dice, ah, no te preocupes, dice. El señor me dice, el precio es lo de menos. Tú preocúpate porque a mi vieja le guste. Y si le gusta a mi vieja, yo te compro el perfume. Y yo bien emocionado. Dije, no, pues ya comisioné, ¿no? Ya salieron para los calcetines de regalo de Navidad. Ah, porque era diciembre, no sé si ya las había dicho. Y ya bien contento. Y le dije, bueno, señor. Sacó mi calculadora porque tenemos una calculadora de este tamaño. No sé si se la han visto. Son unas calculadoras bien grandotas. Y le digo, bueno, cuatro mil quinientos del Tom Ford. Ta, 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 ta. Más dos mil quinientos del Coco Chanel Magmoacé. Son siete mil pesos. Le dice. Le digo al señor. Y dice el señor. Ah, porque para eso estábamos en la historia del señor. Se lo destapo, lo huele, se lo aplico. Y dice, este es. Este es el bueno. Este es el que quiero. Y este es el olor que me gustó. Y eso es el olor que andaba buscando. Me dice el señor. Una vez que ya pasó todo eso. Y le dije, entonces, ¿sí le interesa? ¿Sí? ¿Sí me los voy a llevar? Y yo con toda la alegría del mundo, muchachos. Con toda la alegría. Así bien, bien extasiado de tanta felicidad. Porque dije. No quisieron atender a los señores estos güeyes. Por atender ventas más fáciles. Y todos se me quedaban viendo así como. Ay, mira. El Roseno les va a vender a los señores. El Roseno les va a vender siete mil pesos a los señores. Entonces andaba murmurando. Y yo me sentía pues así como el vendedor estrella. Total. Saqué una bolsita bonita. Una bolsita Christian Dior, me acuerdo. Y le dije. Entonces van a hacer estos, ¿verdad, señor? Estos van a hacer. Ok. Agarro. Vuelvo a meter los perfumes en su bolsa. Y le dice al señor. ¿Te gusta viajar? Sí. Sí, me gusta. Está bien. Agarra. Yo dije. Ya. Se cerró la venta. Siete mil pesos. Agarro. Meto los perfumes de nuevo para atrás. A sus bolsitas. Dentro de sus cajas. Y cuando le digo. Jefe. Este. Son siete mil quinientos pesos. Y dice. Está muy bien. Aquí está su bolsita Dior. Aquí adentro van sus perfumes. Y. Pues. Le procedo a cobrar siete mil quinientos pesos. Siete mil pesos, perdón. Y me dice. Está bien. Sí, sí. Los quiero. Y yo con toda la realidad del mundo. Nada más estaba esperando a que. Desembuchara los. Siete mil pesos. Y me dice. Nada más que regreso el lunes. Era un viernes. Y yo me quedo como. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero me ha dicho que sí los quiere. Le dije. Y dice. Sí. Sí los quiero. Le dije. Pues. Pues aquí están jefe. Si. Gusto. Pues se los puede llevar una vez. No, no, no. El lunes. Yo vengo. Me dice el señor. Así. Pero. Fierme. Y le digo. Jefe. Este. Lo que pasa es que. Pues abrimos los perfumes. Porque usted dijo que le interesaban. Y pues. Pues aquí están. Yo no se preocupe. Usted. Ahí déjemelo. Que yo el lunes regreso. Y le dije. Jefe. No me los quiero apartar. No, no, no. A mí no me gusta hacer chingaderas. Me voy a apartar. Yo cuando vengo. Vengo. Y lo pago. Y le dije. Jefe. Y si le hago un descuento. No se lo llevo. Y dice. No, no te preocupes. Yo desde que llegué a la tienda. Yo te dije. Que el precio no es problema. Papi. Bueno. Yo sé que a lo mejor no es problema. Pero con el. Con el chance de que. Se anime para llevárselo. Ahorita. Pues se lo dejo en tanto. No. Yo te voy a pagar el precio que tú me estás dando. Porque los perfumes lo valen. Yo sé lo que valen. ¿A poco no, vieja? Sí, sí. Y. El lunes yo regreso. A las 10 de la mañana. Aquí vas a tener. Y ni lo saques de la bolsita. Porque esa bolsita me gustó. Me dice. Y yo le dije. Bueno. Se lo debería llevar una vez. Porque luego se venden. No, no, no. El lunes. Aquí voy a estar. Palabra. Me dice. Y le digo. No me hay que dejar 100 pesos. Para que se lo aparte. A mí no me gusta apartar eso. Yo el lunes. Regreso. Porque son los perfumes que quiero. Los tienes el precio. Que son. Y. Es el perfume que le gustó a mi vieja. Así que. Muchas gracias muchacho. Es muy amable. Yo el lunes regreso a comprártelo. Y se fueron los señores. Y todos se me dijeron. Y así como que. Ay. Ya viste. No le compran nada. Ya viste. No se los llevaron los perfumes. Se los destaparon. Y yo me quedé bien rojo. Bien rojo. Y la tienda. Y así como que pasó. No me la creía. Así que. Va para. Más o menos. Cuatro años. O cuatro años y medio. Que pasó eso. Y todavía sigo esperando. A que regrese. Ese señor. Nunca regresó el señor. Nunca regresó la señora. Nunca supimos nada. De ellos. O de ella. O de él. Y pues. De antemano. Me hicieron pasar. Un hostote de mi vida. Por atender al señor. Muy amablemente. Desgraciadamente. A mí se me fueron. Muchísimas otras ventas. Que pude haber comisionado. Y pues nada. Muchachos. El señor. No regresó. El señor. Pues ya. No regresó. Muchachos. Esa fue la historia. De la peor experiencia. Que he tenido. Vendiendo perfumes. Yo me imagino. Que si ustedes son comerciantes. O han trabajado en ventas. Les ha pasado algo similar. Si les ha pasado algo similar. Déjenmelo saber en los comentarios. Que yo. Los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado. Y. Pues que tengan un excelente día. Muchachos. Recuerden que de la vista. Nace el amor. Del olfato. La pasión. Yo soy Rosendo Duarte. Y que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día. Bye.